Haciendo un punto que hace mucho tiempo los venezolanos tienen una gran deuda con Venezuela que es recuperarla, es la base del entendimiento de eso, hay que recuperar a Venezuela, recuperar el país para construir una nación. El asunto es que muchas veces, igual que muchos venezolanos que huye de Venezuela sin saber de qué está huyendo, van a huir ahora de la violencia, van a huir de la delincuencia y no entienden que todo esto es cortesía del socialismo. Ese mismo desconocimiento político también está en las acciones para el entendimiento político real del problema venezolano. Entonces nosotros nos encontramos con una gran cantidad de gente que frente a la realidad que estamos viviendo siguen escondiendo problemas ideológicos. Agarran y dicen que es un problema de malandros, es un problema de una organización criminal. Y cuando no se entiende lo que esa organización criminal, utilizando la pistola que es el socialismo, ha hecho. Y el ha hecho no es solo la destrucción, es la ideologización, es la perversión en base al adoctrinamiento de toda una sociedad. Bien sea una sociedad que se sume en la corrupción, por la que vemos mucho todos los días, o una sociedad que simplemente se dedica al AMPA, como la que se está enfrentando en las calles, o una sociedad que tiene un escaso entendimiento político de la realidad y va a proceder a ser encantada por flautistas de Amelín que le hablen sobre más socialismo. Entonces cuando no se entiende el fondo y lo importante de lo que significa el trabajo ideológico que ha hecho la revolución en el país, es difícil que se pueda generar la unidad necesaria en torno al objetivo claro, porque el objetivo se desconoce. Desmantelar la bomba de tiempo que ha instalado el chavismo, que es una bomba que va detonándose, detonándose, detonándose. Y la más grande aún no la hemos visto. La más grande se llama ingobernabilidad. Detonar, desmontar esa bomba de ingobernabilidad se basa en entender de verdad la raíz del problema, para poder cortar los cables de conexiones de esa bomba gigante. El país, si mañana pudiese existir el milagro de que se lograse a extraer la estructura de principal, porque aquí la gente jura que nada más los tres o cuatro titulares del problema que reflejan hoy el chavismo son el problema. No, este es el cuatro delincuentes es el problema. Imbéciles. Si aquí se lograra extraer esos cuatro delincuentes y quedase todo en manos de la misma estructura de gobierno, sería como la muerte de Chávez. Cuando se murió Chávez, uno explicaba, no, 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 aquí no es el muerto del perro, se acabó la rabia, aquí no funciona así. Esto es un proceso revolucionario, entiéndanlo. Y la gran mayoría de los imbéciles simplemente no entendían. Y bueno, lo están viviendo. La gracia de sacar estos cuatro personas y dejar la estructura chavista en el poder significa todavía más deterioro y muchísimo, muchísimo más penetración y muchísimo, muchísimo más tiempo, mientras la gente se da cuenta, ah no, este es igualito, porque no van a querer pensar. Aquí toda la estructura política del país, la de oposición, se pasaba el tiempo a decir, Maduro no es Chávez. Maduro no es Chávez, ensalzaban a terminar el anocido con Chávez, intentando ensuciar al Maduro, el que ya estaba preparado para encargarse, convertirse en el estalín tropical. Entonces, como no se entiende qué es un proceso revolucionario, como no se entiende la carga ideológica del mismo, lamentablemente los procesos de la unión para la estructura política necesaria están todavía bastante lejos. Quizá en proyectos que nacieron con una visión clara, proyectos que han estado dentro del marco de la búsqueda de la libertad o nada, proyectos que han estado en el marco del nacionalismo claro y de manera cerrada, gente que tiene una visión consciente de que gobierno y oposición son lo mismo y que son lo mismo debido al proceso ideológico. No porque roben juntos o porque no hay una estructura, hay un consciente ideológico político que ha logrado posible estos veintitantos años de control social de la sociedad. Estos veintitantos años de apadrinamiento internacional por parte de todas las estructuras socialistas que son gobierno o que manejan distintos entes multinacionales. Entonces, mucho de nuestro problema está en eso, en el de desconocer la realidad, cuando también está el otro inmenso problema que es el que usted señalaba hace rato. La gran mayoría del venezolano no entiende ni que era más mínima idea de lo que vale Venezuela y vamos estrictamente allí a lo físico real, a lo monetario, al dinero. Eso que se estuvo oculto durante todos los años de la Cuarta República, que era la cantidad de millones y millones y millones que existe en tierras raras, piedras preciosas, oro en el país. Es increíble, es impresionante. Nosotros debemos de estar entre el primero o el segundo lugar en reserva de oro en el planeta. Entre tantas otras cosas increíbles que tiene mi país. Y eso, el país no está consciente de eso, no entiende de eso. Es más, no quiere entender. Porque la gente se refiere nada más al petróleo. No, ya no, no, el petróleo no sirve. Venezuela se jodió. Vamos, tiran al abandono. Porque si hay algo en mi país es falta de visión de futuro en no entender la realidad de lo que vale Venezuela. No entienden lo que es su posición geopolítica, no entienden absolutamente nada de un país con estas bendiciones y clima con esta tierra tan mágica. No entienden absolutamente nada de lo que vale el lugar de donde vienes, tu raíz, donde enterraron tus muertos, donde está tu vida. Eso en el venezolano se le arrancaron a la gran mayoría y le llenaron la cabeza con un gran festival de pendejadas. Entonces, es muy difícil que si no se entienden esos dos puntos, pueda existir de una vez la capacidad de generar el engranaje necesario para buscar la construcción de ese Dream Team, de ese equipo que de verdad piense en Venezuela. Hay muchos equipos y hay muchas uniones. Puedo decir, aunque todos ellos se molesten, todas ellas carecen de lo mismo, entendimiento ideológico de la realidad. Y eso es algo muy, muy grave. Si no hay una visión consciente del problema, centrada en el problema y entendiendo cómo se desarticula ese problema, simplemente cualquier intento de ese tipo de agrupaciones lo que caerá en el vacío.